Hoy vamos a conocer a Juan Galo de la Valle, nació en Buenos Aires el 17 de octubre de 1797. Sus padres fueron Manuel José de la Valle y Cortés y María Mercedes González Bordallo. Su padre se desempeñó como contador general de las rentas y el tabaco del Virreinato del Río de la Plata. General Lavalle, un general que tuvo mucha importancia en la liberación de América, peleó con San Martín, fue uno de los que lideró el cruce de los Andes y después terminó peleando con Simón Bolívar en Venezuela. Y después creo que cuando vino tuvo algo que ver con algunos fusilamientos y sobre todo en la lucha de unitarios y federales. Ese era Lavalle. Lavalle fue uno de los oficiales más importantes que tuvo el ejército libertador de San Martín. muy joven, muy talentoso y después de vino en el tiempo en uno de los hombres más poderosos del país en la época en el famoso fusilamiento de Dorrego, ya que él fue el responsable de ese fusilamiento y fue uno de las cabezas del movimiento de los unitarios en la Argentina durante muchos años. Los Lavalle se trasladaron a Santiago de Chile, regresando en 1807. En 1812, ya asumido el primer triunvirato, al padre lo nombran administrador de la aduana de Buenos Aires y ese mismo año Juan ingresa al regimiento de granaderos a caballo, teniendo su bautismo de fuego durante la toma de Montevideo en 1814. Quiso el destino que actuara bajo las órdenes de Manuel Dorrego. Juan Lavalle partió a Mendoza y durante el cruce de los Andes, por las tropas patriotas, marchó a la vanguardia bajo los órdenes del brigadier Miguel Estanislao Soler. Participó en la batalla de Chacabuco, un año después en la derrota de Cancha Rayada y en la victoria de Maipú. En 1820, Lavalle acompañó al general San Martín en el avance sobre Perú, en el cual brilló por sus dotes militares. Peleó junto a Simón Bolívar para continuar con la independencia americana y fue parte de la campaña al Ecuador. Tuvo una actuación excepcional en los combates de Río Bamba y Pichincha. Año después, Lavalle regresó a Mendoza, donde contrajo matrimonio con María de los Dolores Correas en abril de 1824. Partió a Buenos Aires con su cónyuge y fue nombrado jefe del cuarto refrimiento de infantería, cuyo objetivo era cubrir las fronteras sur del río Salado. En 1826, cuando se produjo el enfrentamiento bélico contra Brasil, se destacó por sus dotes militares. Tres años después, un golpe de Estado encabezado por él derrocó a Dorrego y lo mandó a fusilar. Luego de estos acontecimientos, Lavalle se exilió en la Banda Oriental. En 1839, el general unitario encabezó una avanzada militar desde Uruguay para derrocar el gobierno de Juan Manuel de Rosa. Un año después, el entonces restaurador federal logró reunir 17.000 hombres para hacerle frente, mientras que los unitarios eran solo 1.100 y decidieron retirarse a Santa Fe. Perseguido, el general Lavalle llevó a Tucumán en 1841, desde donde intentó una vez más avanzar sobre la capital, pero fue derrotado en Paimaya por las fuerzas de Oribe, el caudillo uruguayo apoyado por Juan Manuel de Rosa. La derrota marcó el fin de la llamada Coalición del Norte. El 7 de octubre de este año, las tropas unitarias llegaron a Jujuy y se encontraron que el gobierno de esa provincia se había fugado. Dos días después, una partida de federales dio con su escondite, le disparó y causó la muerte. Su cadáver fue conducido a Potosí, pero en 1858 sus restos fueron trasladados a Buenos Aires descansando en forma definitiva en el cementerio de La Recoleta. Hemos llegado al final de otro programa. Y vos, ¿sabes quién es tu calle? Y vos, ¿sabes quién es tu calle?